Mateo 21 del 28 al 32 Hacer la voluntad de Dios El primer punto que vemos es el que se arrepiente Es la actitud del primer hijo Es cuando hay un arrepentimiento verdadero Un cambio de dirección en tu vida Es esto lo que debes pasar en tu vida tarde o temprano No podes siempre ir con tu terquedad Cerrado de la cabeza O cabeza dura como decimos acá Mirá, en la vida hay momentos de crisis Sí, capaz que vos que me estás escuchando Estás pasando por ese momento Y sí, son esos momentos Los que te hacen definir y madurar La madurez implica esto Arrepentirse, pensar y cambiar No es tan solo quererlo No, esto del arrepentirse no es tan solo quererlo Sino también buscarlo Y es dar muestra de cambiar Para seguir la voluntad de Dios Y no la de uno Sí, te vuelvo a decir, no es tan solo quererlo Hay que ponerle pilas Hay que trabajarlo, hay que lucharlo Por eso vemos también un segundo punto Lo contrario a esto Que es la falsedad Cuando decimos sí, sí Pero en el fondo es un no Somos falsos, no hay un arrepentimiento verdadero Es un problema también de identidad La que por temor al que dirán Muestra cosas que no son las reales También esto es cuando se presenta La típica actitud inmadura De querer quedar bien con todo el mundo Y te mostrás agradable a todo el mundo Y claro, no querés quedar mal con nadie Por eso a todo decís sí Sí, todos tenemos un poco de esto Y en donde nos cuesta renunciar Y asumir la propia responsabilidad Lo que a vos te compete Incluso en la vida religiosa Sí, también podemos ser inmaduro en esto En donde a Dios lo usamos de escape O como un garante de lo que queremos tener Sí, es como una campaña política Disculpa la expresión que la tome así Pero claro, prometes un montón de cosas Para lograr un objetivo Que solamente es satisfacción humana Por eso el último punto es la voluntad Y es aquí donde uno debe cuestionarse Mirar su identidad Meterse en uno mismo La vida está marcada por compromisos Y también marcada por fidelidad A la palabra y decisión que uno toma Sí, está bien lo que pensás Pero tu palabra tiene un principio, un fin Y está marcado por algo Nadie puede obligar a nadie Pero uno mismo debe asumir la responsabilidad De lo que dice Y lo que decide Es por ello que antes de decidir Es conveniente pensar, rezar y confiar Si estás haciendo su voluntad Sé que te va a costar Pero mira, paz vas a tener Por favor, tené confianza Porque como decía Santa Teresa de Ávila Nada te turbe Nada te espante La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Que Dios te bendiga y te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Rezo por vos Reza por mí Nos vemos